Ya puede. Comenzamos con la siguiente actividad de la semana. Tengo que decir que la charla que se dio antes para ASI sobre el Windows 2012 ha sido muy buena, muy buena. Estoy sorprendido yo, aunque esperaba un nivel alto, no lo esperaba tanto. La charla de Down no la he visto, entonces no sé si os ha sido o no asequible, espero que sí. El chaval que ha dado la charla es un antiguo alumno del centro y que tenía muchas ganas de venir aquí. Es muy bueno. Está ahora con una beca de legislación en la Universidad de Córdoba y está haciendo el doctorado. Bueno, aquí traemos siempre a gente importante como antes Kylian, como antes David, como los ponentes que ayer tú tuviste. Y también hay gente importante que nos tenemos infiltrados en el centro. Bueno, en concreto tenemos a dos personas que nos van a hablar sobre Windows 8, Windows 8, que es un sistema operativo, sucesor de Windows 7, que ha salido no hace mucho, hace bastante poco. Y bueno, ha adaptado muchas controversias en las redes acerca de sus nuevas funcionalidades que ya nos van a contar ahora, después de que José nos presente a los dos infiltrados, ¿vale? Que nos van a hablar sobre Windows 8 y que, por supuesto, como el resto de los ponentes, los jueves está habilitados a competir en el centro. ¿De acuerdo? Bueno, pues, buenos días a todos. Os voy a presentar a mis compañeros, Javier Zen y Paco Algo, que van a hacer una presentación sobre Windows 8. Van a explicar un poquito las funcionalidades y características de estos nuevos sistemas operativos de Microsoft. Hola, yo soy Paco Algo, Javier Zen y antes de empezar con la presentación, quería hacer una pregunta, ¿quién es lo que estáis aquí ha gustado Windows 8, que te van a entrar a mano? Vale, y ¿quién tiene pensado a usarlos de los que no lo han usado? Bueno, para ver si con esta presentación, cuando lo acabe, las integramos como a la tarea y entregar a Windows 8 porque está bastante bien. Vamos a hacer primero una presentación, así, a gran escala, de la característica de Windows 8 y tal. Y luego vamos a hacer una presentación en directo de... para que lo haga el trabajo. Bueno, pues, vamos a explicar un poco los siguientes puntos, las novedades de Windows 8, la mejora, alguna comparación con Windows 7, es decir, los requisitos mínimos que necesitan, ventajas y contras que tienen, la opinión personal que da con nosotros y al cumplir alguna demostración y ya al final las preguntas que tenemos. Bueno, en primer lugar, desde que empezamos a instalar un sistema operativo de Windows 8, una vez instalado, ya empezamos a ver cosas nuevas. Y ahora, por ejemplo, el tema de optimización y de personalizar, cambiar color el tema y en todos los aspectos, bueno, lo tenemos desde el principio. Podemos elegir el fondo de la cepa de vitro, el carro secundario, luego nos va a pedir que introduzcamos nuestra cuenta de correo de Hotmail, si tenemos alguna, para mí si se va bien por la acción. Bueno, la cuenta la podéis crear por si tienes correo de Hotmail o por cuenta local, como un sitio. Si no tienes correo de Hotmail, pues directamente tienes cuenta local y te lo cogerías como un sitio. Bueno, aquí vemos la pantalla del inicio, que es el spammetro, y ya es lo que un poco la gente echa para atrás. Es un spammer para instalar un tablera, que directamente, cuando estuvo en un momento, es para ver el escritorio con tu botón de inicio, tu iconito y echa un poco para atrás, es un spammer para instalar un tablera, un tablera, un tablera, un tablera activa. Básicamente porque este sistema operativo está adaptado también para dispositivos, o tablas, para el modo tablo. Esta es la primera pantalla que sale cuando arranca el inicio. Ya, cuando queréis abrir el escritorio, ya se tiene que picar. Si queréis encontrar el escritorio, pues... Bueno, el botón que queréis, con lo que os lo haré, con lo que os lo haré para entrar el escritorio. Muy simple. Lo otro no es verdad. Tenemos una tienda, la tienda de Windows, sería algo así como la marca de Android, y hay aplicaciones que están con gratuita y atención de tablas. Por ejemplo, aquí tenemos Amazon, en Kite, también hay para la televisión, noticias, de todo. Y algo, por ejemplo, de Kite, lo tenemos en su versión en Kiteoyo, y en su versión en Kiteoyo, y en su versión en Kiteoyo, totalmente diferente de una de otras. Luego, para más o menos, una noticia, puede ver cómo son. Luego, otra novedad muy notable para la gente que gusta el mundo de la música, es que trae una aplicación de música en stream, que, la verdad, es que está bastante bien, porque puedes escuchar canciones de artistas de forma ilimitada, lo que sí, sacamos un poco de ahí el beneficio de ellas, es que si quedan extra grandes, puedes mediar comprar la red y ya pagar por ellos. Pero, vale, podríamos escuchar música de forma local, y buscar por este, bastante en este punto. Bueno, pues, otra novedad, es la sincronización de perfiles en equipo, que permite, que si tienen dos equipos, te crea una cuenta mediante el correo de Gmail, y se sincroniza la configuración, algo como la cuenta de Gmail con el Chrome. Exactamente, desde la sincronización, podemos sincronizar tanto, tanto equipo, como impresora, como, por ejemplo, una equipa 360, que funciona con Microsoft, y aquí sumamos una manera de configuración, pues, lo que sincronizas es la precisión del escritorio, en cuanto a tema, contraseña, preferencia de idioma, configuración de las aplicaciones, pues, si nos vamos, por ejemplo, lo tenemos doblado en caso, lo tenemos sintonizado, pues, no tenemos que configurarlo todo dos veces, lo configuramos todo en una, vamos a nuestro segundo ordenador, y está todo perfectamente configurado, configurado como hablábamos en el otro. Otra novedad, es la protección del equipo. Estamos acostumbrados a, a tenerlo sin clave o con contraseña, y Windows nos permite, con contraseña también, creando una contraseña de imagen, que lo veremos en una demostración, y poniendo un pin también. ¿Puedes tenerlo 3 activado por la misma vez? Luego, otra de las novedades, es que, a la forma de elegir un sistema productivo para Blanco, el diseño es más típico de Windows 8, más elegante, y lo que aparece aquí, sería elegir entre Windows 8 y Windows 7, y al principio, una de las ventas muy grandes, que tenía Windows 8, que es lo que echó para atrás, a muchos horas, mientras que no tenía calor aquí en el público, es que, no te la vas a elegir, entre sistemas operativos libres, como Ubuntu o, o sea, no, solamente te reconocía, un sistema operativo a Windows, y, eh, Windows se dio cuenta de esto, consiguió a, sistemas operativos libres, y, actualmente, puedes, puedes, o sea, si te ha dado, si te arrancar, Windows, o, bueno, otro, bueno, el buscador, estábamos acostumbrados también en Windows 7, en el menú inicio, ya estaba el buscador, donde creíamos y, encontramos las aplicaciones, los archivos, o la configuración. ahora, tenemos que entrar, en metros, aunque al final lo mismo, porque, desde que te da inicio, te sale ahí en metros, y aquí buscamos, otras aplicaciones, otras configuraciones, están como más divididos, lo encuentran mejor. La ventaja del buscador de Windows 8, es que están separados dos sesiones, y las sesiones, eh, son interactivas con una gestora aplicación, por ejemplo, si tú quieres buscar algo directamente, en la línea de Amazon, pues, escribiría el nombre, pincharíamos en, el cono de Amazon, y nos lo buscaría dentro de la línea de Amazon. En cuanto a la música, lo mismo, configuración lo mismo, tiende igual, y puedes directamente buscarlo en Google Chrome. Luego, otro cambio importante, por ejemplo, una cosa que le pasa a la gente, que acaba de estar hablando mucho, es que, como no hay botón de inicio, se queda un poco chocado, en plan, ¿cómo lo apago ahora? No, no hay botón de apagado. Está un poco escondido, por así decirlo, y tenemos que acceder a la configuración, de, de Metro, pero no sin acceder a Metro. Y, sería, la sala del del atón, que le doy el editor, y la película a la derecha, y nos parecía, nos parecía, y nos parecía, en esta zona, bueno. De ahí podemos acceder, al panel de control, o a las propiedades del equipo, y también, como vemos, el volumen, el orillo, la red de Wifi, y también, en los programas, modos de edición. Esto es el programa aplicado, nacionalmente, si, para vincular, en una dirección de correo electrónico, que podréis, a los usuarios, para iniciar sesión, por la cuenta de que estamos. El reciclaje, esto es, también, algo parecido, como viene, en Android, que podemos, restaurar, la configuración, por defecto, dejando, los datos, del usuario, o también, borrar, todos los datos, y reinstalar, Exactamente. Bueno, esto sería, lo que hay que hacer, es, volver a un punto, de restauración, o, como ha dicho Javi, pues, hacer un reciclaje completo, y, mirar todo, y dejarlo al Windows, pero, o sea, estaría como, un semi-comadeo, por así decirlo. Esta es una funcionalidad, de todo mucho. Novedades, en cuanto a subvención, aquí le hago, por ejemplo, que, nos inferisa, una unidad de, se debe, se debe un mil polares, eh, eh, un equipo, se ha más de un PC, y luego, también, ha conseguido, otro, pero, como por ejemplo, un arquivo a otro, que se sienta, todo lo que tenga, todo lo que tenga, un sistema de computación. Luego, una funcionalidad, bastante práctica, es que, podemos habilitar, la escritoria multidale, que, bueno, escritoria, en cuanto a aplicaciones multidale, porque, el escritorio en si, se considera, una aplicación, o sea, habiéndolo, mejor, como una aplicación, por ejemplo, tenemos, vamos a tener, aquí en la izquierda, el escritorio, y aquí en la derecha, el escritorio. Claro que ahora, si lo queramos al canal, simplemente, con desplazada esta barra, tendríamos aquí, el escritorio aquí, el herramienta más pequeña. Bueno, pues, el Chrome, en Windows 8, nos da la opción, de reiniciarlo, en modo, en modo Windows 8, supone, que, lo que nos lo vamos a abrir, es como una aplicación, donde hay metros, no en el escritorio, no es como una aplicación del escritorio, que ya lo veremos luego, también. Y, de esta forma, lo que podríamos hacer, es fácil manipularlo, en cuanto va a pasar, con el escritorio, para grabarlo, o ponerlo más fácil. los atajos de teclado, es más extensos, que en Windows 7, porque, en cualquier menú, usamos la tecla A, y no, y como vemos, nos hablen las letras, en las diferentes características, que usamos las que, por ejemplo, de hablar menos de, agrupar. Exactamente, para la gente, que está acostumbrada, que le gusta, manejarse, por teclado, pues, directamente, esta característica, le va a gustar, bastante, yo, concreto, no la uso mucho, pero, 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 y por último, ya también, repetir, a empezar a adaptar, a la táctica, que, hombre, si pusiera, alguna paleta, con Windows 8, la hubiera tenido, a la posición, pero, está más caso, de, de dinero, y bueno, aquí, la hoja, que tiene, la interspazarte, que son, también, parecidos, a, a cualquier, en realidad, es lo mismo, y bueno, esto es lo que vamos a explicar, después de mi, que sería, para, eh, insertar un patrón, de cosas que ya, por imágenes, eh, cuando, los oponemos, Windows nos pide, que, entre el efecto, con el autón, o con el táctil, en este caso, sería, con el autón, pues, en una combinación de ciclos, ni una recta, o con fusiones, y nos pone un imágenes, por ejemplo, si queramos, que, nuestra, contraseña, sea, grabada, por la nariz de cerro, pues, sería, aquí, aquí, y aquí, y eso, a otra gente, le gustaría, liberarlo, una más difícil, o sea, simplemente, puedes combinar, también, por ejemplo, un círculo, con una, una tecla, y luego, una, una línea recta, por ejemplo, hay más complejo, que, porque, claro, puede, esta calcencia, está más orientada, a, a TAUX, el dispositivo, que vamos a utilizar, porque, no sé, no veo rendimiento, en un portátil, desde mi punto de vista, creo que es más práctico, obviamente, la, con cuatro números, la pasará rápidamente, a nuestro, a nuestro, y luego, el, así se vería, finalmente, que, como he, indicado antenalmente, eh, el botón de apagado, que estaría aquí, en la configuración de settings, eh, se accedería, arrastrando ratón, aquí, aquí, en la derecha, nos parece que, ahí está, va al lateral, junto al, al reloj, y al pulsar, ya podríamos hacer la configuración. Bueno, ahora, otra mejora, el administrador de tareas, nuevo, que, tenemos opciones, y, 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 los detalles, todo bastante mejor. Exactamente. Eh, ahora, para volver, eh, la descripción de memoria, de una forma más, también, para volver a menos, vamos a ver, aquí, por ejemplo, en el blog. Si, queremos ver, que esto no está consumiendo, de SDU, memoria, disco, o, o de red, pues, aquí, lo podemos ver, de una forma más detallada, más gráfica, más, más práctica, si en serio. Yo creo que una mejora, importante, respecto a Windows 7. Bueno, pues, la mejora, eh, el antiguo, que no se confie, que lo abriamos, mediante comando, pues, ahora está, eh, integrado, en un administrador de tareas, mmm, que puede acceder ahí, más, más fácilmente, y, también, modificarlo, las aplicaciones que queremos crear, aunque no, esté más fácil, también. y, otra mejora, podemos navegar, entre aplicaciones, de la misma forma, que, en Android, abrimos, el display, para ir quitando, aplicaciones o cerrando, y, también, estamos, mejor orientados, a Taos, por esta misma razón, porque, simplemente, subo, ahora, desliza las primeras zonas, y va cerrando la que no tiene, como es el sentido, o sea, aquí se lleva un rato, pero, muy práctico, también. Bueno, el, el pantallazo azul, de siempre, que, aunque sale, no va a dar mucha gracia, pero, ahora, es un poco, más divertido, ¿no? Pero sale, jajaja, 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 que nos dice, que nuestro sistema, tiene un frenado en grado, y, no sé, por lo menos, no, no, hace tanto, aunque no quiere, que, que este, aparezca, la de tu forma. Bueno, el, el tiempo de inicio, de arranque, de Windows, es, es la mayor mejora, principalmente, porque, se dispone de un disco duro sólido, tal, puede tardar, menos de siete, o seis segundos, y, la mejora, la mejora, la mejora, se deja que, al arrancar el kernel, se deja el modo de hibernación, y por eso, pues, permite arrancar, van a ver, otro sistema operativo, anteriores, o otra persona, de Windows. Aquí, vamos a comparación del arranque, entre, de, con, 30, novenadores, eh, y, con Windows 8, Windows 7, como, vemos, la, barra, de palabras, es Windows 8, y, las barras, más claras, son Windows 7, como podemos ver, la mayoría, tarda muchísimo menos, en Windows 8. la media, está en 10 segundos, o más, bueno, mientras que, lo que tiene Windows 7, está más variado, así. Bueno, y aquí, la nueva, la combinación, de Windows 8, lo que incluye, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows RT, bueno, decís también, que Windows 8, mmm, trae tres versiones, no, nada, antiguo, por eso, que Windows, traían, bastantes más. Luego, se han hecho, otras versiones de Windows, que no las hemos escrito aquí, porque, no sé, por ejemplo, existe el Windows 8, que Windows 8, es la versión coreana de Windows, que, trae, en el escritorio, dos, a sus directos, a páginas web de Corea, porque, Corea, le obliga, a que, exista un link, a determinadas páginas. O sea, se lo sigue, y luego, está, Windows, que, lo que, no incluye, Windows N, es, también, por exquisiones, de las redes, y luego, está Windows N, que, incluye, incluye, los links, a la página web, según la ley de Corea. que, bueno, los requisitos mínimos, que necesita Windows. Esto, es por lo que, proporciona, la página oficial, aunque, yo pienso, necesita, que, de procesador, de RAM, un giga, si estamos en 32 bits, y dos gigas, si estamos en 64 bits, y, disco duro, en el segundo, en 32 bits, 6 gigas, y 20 gigas, en 64 bits. Y, el gráfico, pues, en el interés. Si, que al menos, mira, mira aquí, todo eso. Bueno, aquí, un resumen de la entrada, inicio y apagado, una mejora notable, en el uso de la RAM. La intensidad del metro, favorece muchísimo, la duración de batería, ya que, están más simples, y son colores básicos, y fuentes más, más sólidas, para que los consecuentros, no va a ser, más o menos. Eh, y como vemos, siempre vamos a estar, conectados con nuestros programas, con las relaciones, y hacer, nuestra cuenta de internet. Eh, va a afectar, la configuración, de configuración, y de archivos. Como explicamos antes, eh, por la, por la cuenta de NumMile, no sincroniza la configuración, y los archivos, por si queremos, en otro tipo, por la misma cuenta. Luego, la instalación, es mucho más fácil, más simple, que los sistemas operativos, mucho más intuitivas, sobre todo, para la gente que nunca, ha instalado un Windows, pues, vamos, eh, muy, muy fácil, muy lógica, muy sencilla. Y, y también, muy importante, una rápida, que, que la de, por ejemplo, con el Windows 7. al, al, al menú de inicio, como en toda la versión de Windows, y esta ya, pues, no lo trae, es diferente, y cuesta un poco, avanzarse. no es totalmente personalizable, aunque podamos cambiar, el color de fondo, y el color secundario, no podamos cambiar, las pastillas, que no, que no ofrece Windows. y, al arrancar, siempre, pues, salía el escritorio, ahora, sale la pantalla principal, de, de Metro. Y, bueno, ahora no tanto, pero, cuando salió Windows 8, las aplicaciones de Metro, eran muy, muy escasas, y, la mayoría de ellas, tenían falos, por ejemplo, una aplicación social, o de chat, si lo hago vinculado con celbu, pues, los mensajes llegaban tarde, o no llegaban, no llegaban todos seguidos, si teníamos una mala conexión, está muy mal regulado, lo voy a dar, lo fueron reflexionando, y se quedó bastante bien. Otra de las ventajas, es que, no tiene gran compatibilidad, con el programa de Windows XP, no es que no tenga la compatibilidad, que la tiene, pero que, por ahí, instala un programa, que está hecho para Windows XP, y te aparece la atlética ventana de, ¿estás seguro de que se ha instalado, correctamente, este programa? y te ha instalado así. Y luego, no funciona, muy bien. Y, bueno, eso es complicado, ahora vamos a formarse, la resistencia del menú de inicio. Otra cosa muy importante, que, alguna gente le puede parecer bien, y otra, no, es que, no podemos instalar, por defecto, drivers, que vengan sin firmar. tenemos que habilitar esta opción, que vamos a aplicar, también ahora, en la demostración, como se habilita, y, su versión de apagado, tampoco, escondido. Por último. la opinión personal, la opinión personal, que, nosotros, nos gusta, y lo recomendamos, porque es versátil, es bastante rápido, y, y, nos gusta el, que tiene. Bueno, y ahora, vamos a hacer una demostración, de, como se maneja por, por lo mismo. Esta sería la, esta es la, metro, vale, aquí tenemos, las, las aplicaciones, las que salen, más grandes, son las aplicaciones de metro, y la, bueno, si, por ejemplo, esta, si queramos, esta, si queramos, esta, sería, para que nos pongamos, un espacio, le damos más pequeño, vale, si podría, más pequeño, y, podríamos manejar, aplicaciones, para que, arranca, la, y, la música, la música, y, podemos añadir, también, acceso derecho, de, del escritorio, también, aquí tenemos, el escritorio, si vamos a la derecha, pues tenemos, arriba a la derecha, tenemos, la barra lateral, aquí, aquí sería, lo de usar, vale, en configuración, como hemos visto, tenemos, el panel de control, también, el panel de control, vamos a ver, cómo es el PC, y, si, cambiamos, entramos a la configuración, abajo, vale, podemos cambiar la imagen, de bloqueo, eh, vamos a, crear una computación, de imagen, para que veáis, como, por ejemplo, por ejemplo, si, vale, si, se, vale, si, se, si, hay un fallo, técnico, eh, bueno, la primera, vamos a llevar, una imagen, ¿verdad? Sí, 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 Esa es una simple combinación, ya tenemos cada una de las conversaciones más. Luego, si ganamos la introducción PIN, nos pide la palabra de usuario. Y ahora escribimos el nuevo PIN, que creo que como el tema ya hemos cometido, me va a decir que es así. Está bueno, pues sería así. Y si quedamos, iniciar la sección. Me han logrado un portazo, por ejemplo, yo me recuerda que tengo un plazo de manual de labor, por ejemplo, mañana, porque lo tengo asociado a cuenta de la recusada y eso. Y está bastante bien ese aspecto. Aquí el tema va a comenzar. Vale, y ahora funciona el inicio de la sesión. Puedo iniciar por control de la imagen, por PIN, o por control de la imagen con 48. O... No hay manera. No hay manera. No hay manera. Para comenzar. ¿Sería? ¿Sí? 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 ¿Qué ganas tengo de pedir el turno de preguntas colegas? No está ni un rato, no está ni un rato, no está ni un rato. Vamos a ver si se ha notado un código. El pin, cuando el rey se produce, cuando ve que es correcto, el rey se enseña automáticamente. No le tienen que dar a confirmar. No hace falta buscar... Vamos a enseñar también una gráfica que trae Google Chrome. Por ejemplo, en Google Chrome. Y si nos vamos a este estándar, tenemos que ver sobre el Windows. Simplemente es visualizar eso. Pero aquí, veamos que no siempre hay que poner que iniciar Chrome en Windows 8. ¿Esto qué es lo que hace? Lo damos. Y ahora tenemos Chrome. No lo damos como aplicación de Windows, no como de YouTube. Si queramos... Y ponernos en Windows 8. Y llevárnoslo. Y llevárnoslo. Pero bueno, es que... Ay, Dios, qué pura mierda. Si nos vamos a... Esto es el petrolero. Yo lo cambiaba por Windows 8. Aquí. Ahora vamos a ver... Si nos vamos a ver... Si te lo hagas por un momento. No, no, no. No, no. No, no. Aquí es la cara por un momento. No, no. No, no. Aquí vamos a ver. ¿Todo bien? Porque además, yo creo que con el proyecto para el time ya justamente me deja tener una única, una única, un único título. Si no, con la matrícula que tengo que estar ahí tirado. No, pero vamos. Vamos con el Excel. Como tú quieras, tenemos la aplicación abierta. Y es un estilo, por ejemplo, Android, que no encuentro la aplicación abierta. Si tuviéramos el TAUP directamente desde abajo con el Leo, y ahí cerraríamos la aplicación. Y sería lo primero que hay que sacar. Para eso, no te dejas con... Otra memoria. Otra memoria. Aquí, sería el otro. Llegamos con esto. Bueno, tenemos, vamos a decir esto, a los... La aplicación abierta la carrera, para el control, para los archivos, para ejecutar. En realidad está todo lo que está bien en el menú de inicio clásico. Vamos a bajar la tienda, aunque creo que sin red no va a parar el sistema. No, deje de seguir a la tromación en el menú. Si era más de la tromación en el menú. Luego, otra función muy importante... Bueno, también vamos a ver el tiempo, también hay internet, y lo que hay que hacer es compartir. Para compartir, para que al coste de tener el circuito yo, yo ahora mismo lo he llamado aplicado, pero si quisiéramos, por ejemplo, compartir una foto o algo en una red social o lo que sea, si estuviéramos la sala aplicada, desde este acceso a compartir, lo compartiríamos lo que quisiéramos. Voy a hacer lo de la configuración, la configuración avanzada. Para hacer la configuración avanzada, vamos a la configuración y la vamos a enviar a iniciar. Y desde aquí, le damos a seleccionar plano, seleccionar avanzada, y podemos cambiar algunas funciones que vienen de su aplicación. Como por ejemplo, lo que voy a ver es el privativo, bueno privativo no, sin firmar, que por el que estoy bien deshabilitado. Aquí viene toda la herramienta que podemos configurar, como habilitar el vídeo de resolución, modo de curación, preciso arranque, modo seguro. Los contadores de firmado, deshabilitar la protección anti-mactuales de inicio temprano. Esto acelerará nuestro arranque en el sistema, aunque se recomienda mejor. O también una opción, como va a dar, por ejemplo, deshabilitar el diseño automático en caso de la grabación del sistema. Esto, si no lo podíamos configurar en la otra versión de Windows, desde las configuraciones de PC. Esto también tiene que entender la otra mitad porque te muestra el porqué del error de Windows, porque no se reinicia directamente y no lo ves. Gracias. Gracias, señor Pizarro. Gracias. Molta gracias, señor Pizarro. Gracias, señor Palastro. Gracias. ¿Por qué el proyecto se arranca cuando va a la inicialización? ¿No? El inicio ha sido aproximadamente de... ¿12 segundos? ¿12 segundos? ¿No? Y cosa que si hubiéramos un PSS hubiera sido más rápido. ¿O por 30? Muchas gracias. ¿No? Es que no puedo... Y... Y por último ya, si hay alguna pregunta o alguna pregunta o algo que va a acabar... ¿Quién va a preguntar? Que se va a ver... ¿Vale? 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 ¿No? Oye... Por favor... Tengo dos preguntas, hay que contar la llegada... Pero no lo voy a hacer... No vamos, no vamos, no vamos. No vamos. Hay una aplicación que se llama... ¿Has visto U�? ¿Sabéis que es U�? No. ¿Qué sirve para el USB y poner el 1.8 y transportarlo con info? ¿Me podría explicar un poquitín de ello? Y la siguiente. ¿El problema es que con la seguridad 1.8 se puede instalar en el 1.8 o normal 1.8? ¿Podrías explicar cómo fue? Sí. Lo que quise mi compañera Benshuk es que Windows 8 tuvo un fallo de seguridad muy muy gordo con el que me causaba. Perdió un tonel de compra. Y resulta que sacó una promoción con la que si tenía una cuenta en Hotmail pues tenía derecho a un código, que tenía una meta por correo con el que podía actualizar de Windows 8 Pro a Windows 8 Pro con Windows 10. Entonces, si la gente, por así decirlo, pirateaba Windows 8 Pro y luego infectaba la clave de licencia de Windows 20 Center, pues, por así decirlo, ya no tenía ninguna forma de comprobar que tú venías en Windows 8 Pro original o pirata. Y la clave que te lo harías era hasta que te mandaban a él. Y eso, luego ya lo corrigieron y el 30 de enero ya no podía activar Windows 8 con un tracado de Windows 10. O sea, ¿lo va a funcionar? En enero, ¿la funcionaba a 20 euros? Luego, exactamente, ¿la bajaron de precio? Y ya nada, ¿la trataba de Windows 8 Pro o no a mí? Y ya no está, ¿no? Ya no está, ¿no? Estaba, en enero, la cambiaron de gratis a 20 euros y a partir de que no viene ya no está. No, 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 no. No, 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 no. A ver, por favor, silencio. Yo lo que le digo es decir unaPERA gen, porque había invocado a la hora de decirlo a Apple Cupfort efectivo, porque incluso no ha cambiado el objetivo, porque eso sigue viendo algo de perspectiva. Lo que han hecho es que nuestros amigos Cracker, hacker y demás, lo han pirateado Y la función de software libre sigue teniendo una gran cosa ampliosa por el tema del textbook y por el tema de que hay monopolismo, básicamente. Y luego, la experta me recuerda un poquito a Illithi mezcla con geometría. ¿Estás bien? Muy poco intuitiva. Con un pez de mano necesitaba un tabla, necesitaba un guardado con papel de tránsito. Y aparte de eso, no habéis explicado nada ni tengo curiosidad sobre la rotación del hardware en el sistema. No habéis explicado nada, aparte del SSD, que yo en un punto de doce días, hablo congelado en cinco segundos. Habéis dicho, ¿qué cuento? Pues el cierre. Y era lo mismo, ¿pocionaría un punto o un punto? Por supuesto, no, 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 no. No me había explicado nada sobre la relación general. No me había explicado nada sobre la relación general. No me había explicado nada, no me había explicado nada. Sí, 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 sí. Eh, ¿cuánto a velocidad de aplicaciones? No, aplicaciones no. Consumo de RAM, consumo de procesador, no quiero hablar de aplicaciones más aplicaciones, ya la veis. En el caso individual, con los datos de los datos de la situación, hemos dicho que el consumo de RAM se reduce innotablemente. ¿Cuánto? Dime números, tío. No tengo preguntas ya, no tengo problema. ¿Está entrando? A ver, no, 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 no." ¿Elections? ¿Elect dale a Raab porque el estado de suspensión de un proceso no existe en Nuno Vache? Pero no, está entendido. El ministro me hablará porque el estado de suspensión de un proceso no existe en Nuno Vache. mi pregunta era que si eso no existe ¿cómo funciona para explorar notificaciones de correo y esas cosas? no es que no exista no existe, seguro ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? y el pasador de el curso de Windows 8 dijo que eso no existía pero yo quiero que exista en Estado existe en Estado la suspensión no existe mata el proceso y lo vuelve a iniciar por eso lleva hasta la rueda y que no sube por la mano porque ahora dos como tú dices ¿pero cómo funciona con el programa que funciona de correo con la música ¿cómo sigue funcionando mientras la... eso es lo que yo he comentado antes de que notificaciones de de Facebook vinculado que no tenían falta pues se debe un poco a eso a que más por así decirlo conforme le llega a la ronda o sea si a lo mejor está ocupando otros recursos a la ronda y luego de llegar pues si si no lo harás a lo mejor tanto porque no hay poder suspensión pues no se ha traído la notificación me da un poco aleatorio en ese aspecto y un poco en el final sí, sí Paco pues tú también hijo bueno y volviendo a la noticia atrás que en cuanto a aceleración de hardware hay notablemente eso lo habéis explicado pero no habéis explicado nada más habéis explicado más que eso pero no lo habéis explicado el resto no coño es que si aplicáis algo no lo aplicáis más que lo mejor no lo aplicáis todo en su conjunto así que es una presentación que hay de referencia con los expertos de la muchacha según Rafi es una presentación de unismo para el golpe innovado cortamos ya primero como dice Javi un segundito como dice Javi la presentación es para torpes y novatos no para un público hostil como alguno a los más bien que quiere decir que la presentación ha estado muy bien habéis contado yo creo que bastante bien las características que también tienen Windows 8 a pesar de que ellos no son ingenieros de Microsoft ¿de acuerdo? porque el problema que pueda tener Windows 8 en su funcionamiento en su diseño y tal ellos no pueden resolverlo que tienen que dar la cara no son ellos solamente deciros pero si yo fuera un empresario yo hubiera oído vuestra presentación me habría quedado francamente sorprendido bien en positivo salvo la parte en la que habláis de drivets vez de trailers eso mejorarlo que es un detalle que no tiene ninguna importancia ¿qué? ¿también? ¿de acuerdo? yo creo que se puede hacer un fuerte aplauso y hace de que os marché y creo que José tenía que preguntaros algo sobre Perón ¿no? ¿José? a ver a ver por ti ¿no? ¿no? ¿lo?